Allá nos vemos en San Marcos, tierra tan bonita San Marcos tienes la fama de las mujeres bonitas San Marcos tienes la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Bonita es la San Marqueña de mi estado de guerrero Bonita es la San Marqueña de mi estado de guerrero San Marcos tienes la fama, tu embelleceras primero San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre, ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre, si nada más tuvieran puesto La perdición de los hombres, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor No piensas que yo no sé todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Cuando tú piensas que soy como aquel que aburro a tu inocencia Sé que soy de la estima, no hablemos más del tema Pero algo aquí fallo, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora, entrégate Si yo no tiemblo por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Te respeta y nació para ti Mi vida de mi vida Soy el hombre que muere contigo, amor Ella baila, va va, va y ella lo baila, va va, que sin ya sin rafa, el rock que nada sin su ¡Amen, amén! ¡Amen! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos ahí! ¡Gracias! 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 La temperatura es la correcta para ponerle sabor a la fiesta Señoras y señores, con ustedes La luz roja de San Marcos La luz roja de San Marcos Luz Luz roja de San Marcos Luz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.